Más que un homenaje, un último, porque quisiera traer su energía para acá, porque yo sé que en los corazones de todos cada uno de ustedes existen estas canciones y existen estas personas que, mientras sean recordadas, jamás, jamás serán olvidadas, ¿ok? Así que, nunca nos morimos cuando pertenecemos al recuerdo de alguien. Bueno, entonces hay que procurar hacer algo para ser recordado. Y estas personas lo hicieron y lo hicieron muy bonito. Y vamos a empezar con la más chiquita. Para nosotros se nos fue muy rápido, pero seguramente que Dios la necesitaba más rápido que nosotros. Así que, la recordamos con esta canción que es mi favorita de ella, y dice eso. Acuérdese de cantar si quieren. No me queda más Que perder el gravismo De tristeza Y lágrimas No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Se dirá Una imposibilidad Y eso que no es el amor Aunque hoy llegas Lo que dices Que nunca pasó Es el mar Que sube ese recuerdo De mi vida Y yo tenía una esperanza Que el robo de mi alma Que sufría De llegar a su corazón Y aguantaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que quiere verte como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue el amor Porque para ti no es mi amor No me importa Y aunque siempre Lo verás bien Para mí Fue lo más Señor Y tenía una esperanza En el fondo de mi alma Y un día te quedarás tú conmigo Mi agua daba una ilusión Me alimentaba el corazón Mi corazón contiene que verse como su antiguo Y aunque vivía enamorada Y otra mente equivocada No te importa Porque esto sí fue amor A mi parte en todas y todas Y aunque siempre lo renuncie para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Por fin dice Vuelo más bello Aplausos marítos marceleros Seguramente está su energía Todavía no entiendo algo así como Que la costumbre es más fuerte que el amor Puede ser ¿Verdad? Puede ser Pero es una canción que a Pongalera le encantaba La primera canción que le dio la oportunidad de subirse a un escenario Y esa canción era su favorita Yo me quedé con la gana de grabarla con él Pero bueno Dios no lo quiso aquí Pues quién sabe a lo mejor lo tiene preparado para él Así que vámonos todos a recordar Que pongan bien con esta canción Él dice así ¡Gloro! ¡Gracias! 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 Así que, ¡Astas señores que me enseñaron tanto ¡Seguemos! ¡Adiós! ¡Seguemos! ¡Seguemos! ¡Seguemos!